No... ¡Dios! 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 Oye, la buena, bueno, esto va... ¿Va a ver? Sí, no, por favor. ¿Cómo? Se la pega, en guillo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo hace? Pero temprano, no deis tarde. ¿Y nos podemos ir contigo a Viña? Sí... Pasaje local. Luzahek, Luzahek, Luzahek. Forro, forro. Allá, la estufa. ¿La viste? Es que... Cuidado ahí. Con más cuidado, Matilda, para que no se asuste Luzahek. Porque es distinto el francés. Y... Ya. El sábado pasado. El sábado pasado. Tengo una... ¿La reja? De la protección de la... ... De la protección de los málaga. ... No se asuste. Bien. Pero, no se asuste. ¿De dónde se asuste? ¿De dónde se asuste? Sí... ¿De dónde se asuste? ¿No? No... ¡Gracias!